Sobre las 2 de la tarde en este establecimiento comercial de la Carrera 28 se registró el hecho. Según testigos que se encontraban en el lugar, Robinson Zambrano, quien se desempeña como limpia vidrios, dialogaba con el propietario del establecimiento, cuando dos hombres en motocicleta llegaron al punto y les dispararon en repetidas ocasiones. Se está verificando un caso en el cual llega uno sujeto de una motocicleta al parecer a atentar contra una persona, es lo que estamos revisando en cámara, estamos verificando. De esta parte o de estos hechos resulta una persona lesionada, de la cual labora acá en esta esquina como un limpia vidrios y le ocasiona una herida en un brazo. El teniente coronel Pedro Bonilla mencionó que Zambrano recibió atención médica oportuna y se encuentra fuera de peligro. El lesionado está fuera de peligro, no presenta ninguna gravedad, estamos revisando, son cámaras para revisar y pues lógicamente tratando de hablar también con la persona que fue víctima de la agresión con el ánimo de poder revisar y verificar a ver qué situación puede haberse presentado. El GAULA, la seccional de investigación criminal Sijín, el CTI de la Fiscalía, realizaron las respectivas investigaciones del hecho, toda vez que al parecer el propietario del establecimiento estaba siendo presuntamente víctima de extorsión.